¡Ay, Conorreo! Azote, Friquitona, Azote, Friquitona Friquitona, Azote, ya está Friquitona Ya está, Azote Pero ya está, ya está Ah, ya está, ya está, Azote ¿Ya está? Él le dio el... Él le dio el trencito, peperreito Creo que cayó Está, está la guiada de Azote Sí, Azote lo veo, la guiada Joder, los limones de una vez sin una aparece Creo que Azote se cayó No importa, ya lo hemos jugado Igual le activamos ya, no se le hagan acertirte ya Déjenlo morir Ojalá lo marque a él Joder, le va a aparecer lo mismo que a mí vuelve y entre y está afuera Y cae Y cae Sobrevivió más que el 90% de la raid Ah, pero no lo ha quickeado, no lo ha quickeado Está ahí, pero con el lag No, pues encasoado, que se haga lejos Que se muera Si Si pasa fase 2, Azote Si pasa fase 2, y si es laggeado, aléjate Si No te voy a saquear en el centro No te voy a saquear en el centro Oye, malísimo, no, este man que bueno Si A mí me gusta Es buena, huevón La primera vez En la época en que salió, huevón, si Si, huevón Le tenía como 3 Me abrigo de punta, huevón No, le quita la mala Si, marica Es buena Es buena, es buena No, paila Que Azote se aleje Que hay mucha lagge Si, si En la segunda fase Azota Y que de Luis que se aleje en la lagge No, ahí me lo que... La regla del laggey peco Que ponga Rang Rango B No, si que se vaya, no sé, huevón A mili se muera, o no sé A la gran huevón No, en mili los jode, huevón Jajaja adjusting A la Lala Que buse a Hearthstone ahí Jajaja Lovv, es que es ya, no Thor Ni siquiera lo veo, dónde están, huevón No, redujo el laggey peco A la gross No, pero, huevón, ahí está caminando, marica Sí, pero está laggey peco El problemaque es que está laggey peco Frikitona y Seviscun Los tanques Frikitona y Seviscun Y Crixia Frikitona es el que va a estar tanqueando a Getusat Y Seviscun y Crixia van a estar en los sats Frikitona y Seviscun ¡Gracias! 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 Falta poco para las fase 2 ¡Qué si ya se llama ultima Mantene seguro! ¡Mantenen seguros! Sale Ruruja ahí está, pero es que no alcanza no, no sabe maten a los esqueleticos porfa 0 de los esqueleticos porfa ahí salió que el tuza vamos a posición está taqueado máximo rango melee y te rojo el siguiente 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 sefirian te puedes mover un poquito más para adelante porfa gracias ahí estás bien cc enlo cc enlo haganle cc rápido cc que no muere me pueden cc a mi que le estoy pegando a mi muévanse 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 lo van a matar marica van a matar a ya 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 ahí se murió azuti interrumpo el siguiente pero ya que bueno me quitaron ese sube rápido que no muera muy bien de tono ahí en antaniris aléjate eso muy bien ah bien bien es que le toca moverse varón si o si guardate para que esté pendiente de eso cuidado interrumpan yo interrumpo este ya interrumpíese alguien el siguiente cuidado sefirian sefirian muévanse de la fisura acomodate rápido sefirian ssf sefirian ahi salian hasta alla muévanse 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 vamos vamos muévanse esa mierda yo interrumpo el siguiente venga metire el money no sirve sece 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 muévanse Yo voy a matar a mono leche, wea Ehh, Beto me puede stunar Ya tiré stun, ya tiré stun Ahí lo sé Eso ya, ya lo sé siempre Buen buen, que vaya silencio Gracias Ahí me mata, wea Interrumpo el siguiente Interrumpo el siguiente Suba una pancha Uy Y mira esta muy... A ver, ok Me quitaron todo el mana, si alguien me puede echar algo de mana Voy a echar himnos Y échale un estimular Para que se multiplique No hay estimular ¿Te interrumpo yo el siguiente? Ah, creo Si tienen los hilos rango para cuidar a ellos los tanques Si, no No, no, no Yo no llego a este Ah, wea Oh, wea Mono leche, mono leche Que no vale nada Mono leche Él lo cree, él lo cree Bien, bien, bien Sigan, sigan Voy saliendo, voy saliendo Ya, ya, ya tengo rango en este Yo interrumpo el siguiente Se me puede correr Si Yo le hago se saca a Valereza Mía, mía Uff Ah, detoné de yo Ay What? Listo Filaza, moraco El camiso resist, varón, hágale el chip Ah No llego, es la pinche No llego, es la pinche No llego, es la pinche Ay, loco Ay, marica, perdón No quería hacer fear ahí Si lo pueden dispelear a Valereza Eh, vele, vele porfa, vele, vele ya Interrumpo yo el siguiente No se me hagan 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 Tienen algunos reyes Están muy pegados a mi, weón Gintal, aléjate Gintal Máximo ¿Tienen ese cooldown los dos tanques, porfa? Sí, no tengo mana alguien Muévanse, muévanse No, hacia allá no, hacia allá no Me va a morir Daenerys Se murió Es la pasión Ya moré, ya moré, ya moré CCC CCC Ya moré La guerra casi me mueva Ese no está malo, weón Marica, cuando le pegaron ese y el No, no Vean, si ve, weón, había que esperar, weón Mierda Les dije que tocaba esperar Dos gun, weón No